Música Últimas noticias de Venezuela Recula Vladimir Padrino López Música Venezuela sigue exportando sustancias ilícitas Música Militantes del PSUV invaden mansión en Caracas para alojar a pacientes con COVID-19 Música Venezuela y la nación persa niegan la compra de equipo bélico Música Conozca la terrible sugerencia que le hizo el exalcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, a Nicolás Maduro Música Venezuela superó los 40.000 casos de coronavirus Música Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo donde hoy te presentamos las noticias más importantes de Venezuela Acompañada de análisis, comentarios y opiniones Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy Una lucha de intereses por dinero llevó a Vladimir Padrino López, el ministro de defensa de Nicolás Maduro A recular, es decir, a echar para atrás cinco resoluciones que ya habían sido decididas en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esto debido a varios nombramientos que se habían hecho en puestos clave, puntos de control de la Guardia Nacional Que de alguna manera tienen que ver con diversos negocios ilícitos que manejan estos altos funcionarios Al parecer amigos, algunos no quieren perder sus privilegios que ya han ganado con el paso del tiempo Y otros definitivamente quieren acceder a ellos Esto de acuerdo con un informe que presentó la periodista Sebastián Navarraez en el diario digital Infobae En el que señala que no se trata de una lucha de poder político Realmente la intención no es que uno se imponga por encima del otro O determinar quién manda más en la Fuerza Armada No, 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 no señor Lo que hay es una lucha por el control económico de estos puestos Debido que tienen mucha influencia en el paso de sustancias ilícitas Y estas rutas que manejan grupos irregulares desde la frontera hacia el interior del país En el estado Zulia se concentran algunos de estos puestos que son clave Y que estarían en el Puente sobre el Lago, en el Moján, Paraguachón En el Mercado de las Pulgas y en la Franja Fronteriza, entre otros De allí que se hayan decidido crear nuevos destacamentos rurales en los valles del Tui En Altagracia, de Orituco, Barlovento, Wiria, entre otras zonas De alguna manera para distribuir estas posibilidades económicas entre varios funcionarios ¿Qué opinan sobre esta información? Déjenos sus comentarios Seguimos con las noticias amigos Y al parecer lo único que Venezuela sigue importando en estos momentos Son sustancias ilícitas, lamentablemente Lo que se conoció recientemente fue que el gobierno de Honduras Interceptó una aeronave que iba cargada con unos 489 kilos de sustancias ilegales Y que se estrelló en alguna zona de este país La aeronave bimotor procedía de Venezuela Y aparentemente llevaba una matrícula mexicana Fue interceptada luego de estrellarse en un área clandestina de aterrizaje En el sector suroeste del municipio de Aguas En el departamento de Gracias a Dios en esta nación centroamericana Seguimos con las informaciones Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela Invadieron una mansión en Caracas Para alojar allí a pacientes con COVID-19 La información circuló en varios medios de comunicación social La información circuló en varios medios de comunicación Quienes reseñaron que los dirigentes comunales del PSU Tomaron esta edificación conocida como Mansión Forever Ubicada en la Alta Florida de Caracas Con la finalidad de adaptar los espacios Para transformarlos en un centro de salud Improvisado en el que atienden a pacientes de coronavirus Y de acuerdo con este grupo Estas instalaciones luego que termine la pandemia Deberían funcionar como un centro de diagnóstico integral Para atender a comunidades de Chapellín, Alta Florida San José, La Castilla, Los Cedros Y comunidades aledañas Entre otras informaciones amigos Tenemos que tanto Venezuela como la nación persa Han negado que estén realizando conversaciones Para la adquisición de equipo bélico Esto negando una denuncia que hiciera El presidente de Colombia, Iván Duque Quien aseguró recientemente Que estarían iniciándose estas conversaciones De acuerdo con información de inteligencia internacional Que le habrían suministrado De hecho, Nicolás Maduro en su estilo irónico Lo que hizo fue referirse a estas declaraciones E invitar al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López A que inicie estas gestiones Además indicó que le parecía una extraordinaria idea De parte de Iván Duque Y que la asumirían Esto de comprar este equipo bélico a la nación persa Entre otras noticias amigos Les traemos una terrible sugerencia Que hizo el exalcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino A Nicolás Maduro Lo hizo a través de un artículo de opinión Publicado en el medio digital Aporrea En el que lo invita a ponerle precio A la cabeza de dos dirigentes De partidos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro En este caso serían Julio Borges y Tomás Guanipa Quienes se encuentran en estos momentos En territorio colombiano La cita textual de Di Martino señala lo siguiente Póngale precio a la cabeza de Julio Borges A la de Tomás Guanipa Y a la de todos esos ampones Que se encuentran fugitivos en territorio neogranadino Además indicó que estarían protegidos Acá por el presidente Iván Duque Pero la oligarquía santandereana por plata Hace lo que sea Además le dijo a Maduro Que si ofrecía unos cuantos miles de dólares Seguramente los tendría pronto envueltos En papel de regalo a sus pies No tenga la menor duda Le señaló el exalcalde a Nicolás Maduro ¿Qué opinan ustedes sobre esta sugerencia? Continuamos con las noticias Y tenemos que el gobierno de los Estados Unidos Acusa al empresario colombiano Alex Saab Por ocho delitos vinculados con lavado de dinero De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Alex Saab debería ser extraditado a Estados Unidos Por diferentes situaciones Que incluyen además del lavado del dinero También el delito de conspiración Para realizar actividades ilícitas La denuncia también alega y busca el decomiso De más de 350 millones de dólares Que representan el monto de los fondos Relacionados con esta infracción Recordemos amigos Que el barranquillero Alex Saab Acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro Se encuentra en Cabo Verde Esperando una decisión De la justicia de ese país Para ser extraditado a los Estados Unidos Seguimos con las informaciones Y tenemos que ya Venezuela Superó los 40.000 casos confirmados De coronavirus De acuerdo con el informe oficial Que presenta a diario El gobierno de Nicolás Maduro De acuerdo con las más recientes cifras Se registraron 774 nuevos casos De contagio en las últimas 24 horas Para un total de 40.338 Los decesos se ubicarían en 337 en total Al sumar los 8 más recientes ocurridos En el último día Recordemos amigos Que estas cifras siguen siendo cuestionadas Por diferentes sectores Incluidos organismos e instituciones Que tienen gran prestigio en el país En materia científica Y lo que se está señalando amigos Es que ya muchos de los pacientes Que tienen algunos de estos síntomas Temen incluso reportarlo Ante las autoridades Por el trato que se les está dando Lo que está ocurriendo Y lo han reportado diferentes medios Y se ha señalado a través de redes sociales Es que las personas son trasladadas A sitios en que no cuentan Con las condiciones necesarias Para resguardarlos Están hacinados No reciben alimentos Ni en cantidad Ni en calidad Ni de forma oportuna Suficientes para mantener su salud Y lo que hacen es realmente Crear unos sitios Donde son más aptos los contagios De tal manera Que muchas personas Que tienen los síntomas En estos momentos Lo que hacen es Resguardarse sus viviendas Y sienten muchísimo temor De reportarlo a las autoridades Lo que pudiera también estar afectando El hecho de que se den cifras reales En el país Así que amigos La sugerencia que les hemos hecho antes La reiteramos una vez más Cuídense Lo más que puedan Traten de mantener El aislamiento preventivo Que es fundamental Lavarse las manos Y tratar de tener Todas las medidas Un antibacterial Alcohol Lo que puedan tener a disposición Para no contagiarse Lo importante en estos momentos Es prevenir Porque todos sabemos Cuáles son las condiciones Del sistema de salud En Venezuela Por favor Cuídense mucho Bien amigos Hasta aquí Nuestra emisión de noticias Del día de hoy Muchas gracias Por su preferencia Por acompañarnos Por permanecer Hasta el final del video Queremos pedirle Que si aún no lo han hecho Por favor Se suscriban a nuestro canal Y que activen La campanita de notificaciones Para que estén Entre las primeras personas En conocer nuestros videos Cada día Si les gustó Denle like Y compartan Con sus familiares Y amigos Hasta una próxima oportunidad